Yo me quedo con el más importante de los datos macroeconómicos, que es el empleo. Los datos del empleo están siendo muy positivos y son positivos, no ya superando los datos prepandémicos, sino alcanzando datos históricos. En el paro registrado hay que retroceder al año 8 para encontrar mejores cifras que las que tenemos.